Bienvenidos, aquí Marcos y en este vídeo os presento una jarra con filtro bien valorada en Amazon y PC Componentes. ¡Comenzamos! Brita Marella Es una jarra con filtro para reducir el cloro, la cal y las impurezas del agua de bebida, con tres cartuchos Maxtra Pro All-in-One, temporizador digital para cambio de filtro y tapa abatible. Material principal, plástico de polipropileno. Dimensiones 25,8 x 25,8 x 10,5 cm. Capacidad total 2,4 litros. Capacidad de agua filtrada 1,4 litros. Método de purificación, carbón activado granular y resina de intercambio iónico. Rendimiento aproximado por cartucho 150 litros de agua. Inconvenientes. Antes de utilizarla hay que lavarla, llenarla hasta la mitad con agua fría, introducir un cartucho y agitarlo hasta que salgan todas las burbujas de aire, vaciar la jarra, instalar el cartucho y realizar dos o tres filtrados antes de empezar a consumir el agua filtrada. La tapa no debe lavarse bajo el grifo ni introducirse en el lavavajillas. Algunos usuarios echan en falta que los cartuchos sean más baratos. La frecuencia de cambio de filtro puede variar dependiendo de la frecuencia e intensidad de uso, por lo que el temporizador digital solo es orientativo. Ventajas. De bonito diseño, ergonómico y estrecho, cabe en la puerta de tu frigorífico y podrás lavarla en el lavavajillas, excepto la tapa. El sistema de filtración de cuatro etapas con una nueva malla de filtración de alto rendimiento reduce el cloro, la cal y todo tipo de impurezas, como los microplásticos, los metales pesados, herbicidas, pesticidas o productos farmacéuticos. Reduce casi completamente las micropartículas de un tamaño mayor o igual a 30 micras. Potencia el sabor y el aroma del café o el té. Reduce la acumulación de cal en cafeteras y teteras y es útil para filtrar el agua para cocinar o lavar alimentos. Ahorrarás dinero y protegerás el medio ambiente al reducir el consumo de plástico de un solo uso. Presionando durante cinco segundos el temporizador digital, comenzará una cuenta regresiva para recordarte cambiar el filtro cada cuatro semanas. El asa ergonómica y la tapa abatible que puede abrirse con una mano facilitan el manejo y el rellenado. La mayoría de usuarios valoran el buen diseño, la calidad de los materiales, la facilidad de uso, la calidad y rapidez de filtrado, la buena capacidad, la eliminación de sabores desagradables y la buena relación calidad-precio. Busca el producto en la descripción debajo del vídeo. Si este vídeo te ha resultado útil, le olvidéis suscribirte haciendo clic en el enlace a la derecha del vídeo. ¡Hasta la próxima!